Aquí desde el 1129 de Miro Abeno, seguimos arrollando señores, la gente se están curando con las bendiciones que le estamos mandando, la gente está cubriendo aquí, aunque le pase la mano, Dios lo está bendiciendo y 21 División lo está bendiciendo. Estoy sintiendo personas que están sufriendo mucho de dolores de menstruación, de espalda, en el estómago, garganta, estamos pidiendo por toda esa persona aquí en el 1129 de Miro Abeno para que esas personas reciban aliento, pero también tenemos un Capricornio que nos llamó, vamos a responderte a ti Capricornio. Capricornio, tu mente está volando, tu mente, todo el mundo dice que tú estás loco, pero tú no estás loco nada Capricornio, lo que pasa es que tú estás pasando por un momento tenso, un momento que tú no tienes seguridad. Capricornio, cree en tu corazón, cree en la virtud de que Dios te puso. Oíste, tú vas a echar para adelante, la cosa está media lenta, tú estás confundida. Cualquier bloqueo que a ti te hayan mandado, vamos a revisar eso, vamos a seguir pidiendo por ti, para que tu vida encuentre un camino y una seguridad. En el amor, tú estás volviendo harto ese hombre preguntándole que si te ama todos los días. Ese hombre está desesperado ya, deja de estarle preguntando si te ama y ponte a hacer las cosas que tú tienes que hacer. Eso se llama obsesivo. Tú estás obsesiva con ese hombre. Déjalo tranquilo porque si no, él va a tener que salir de ti, no es porque quiere ni por la brujería o hechizo que le están mandando, sino por el fatidio de tú preguntar lo mismo todos los días. Esperemos que tú cojas mis consejos y te levantes en tu vida y creas más en ti porque tú eres belleza. Un capricornio nunca es feo, un capricornio siempre es belleza. Entonces, aquí desde el 1129 estamos respondiendo a tu pregunta. Tu problema es el obsesivo, cambia eso y estés más segura de ti mismo. Aquí en el 1129 también le brindamos lo que es esta lima de protección para todas las personas que necesitan protección, que andan en la calle tarseando para que los libre de un accidente o personas que tengan un hogar inestable, que no tengan paz y tranquilidad con sus hijos, con su familia, con el hombre que están discutiendo, que están una zozobra, no hay paz, no hay unión o pareja que esté sexualmente distanciada, que se acuerdan y es como si fueran dos hermanos en la cama. Uno de espaldas para allá y el otro de espaldas para acá, vamos a ver mi amor y al otro día trabajar todo el mundo. Señores, eso no es así. Las parejas tienen que dialogar, las parejas tienen que darse cariño, eso es comprensión todos los días. Usted que necesita unirse más a su pareja, estamos aquí en niños que cura con 30 años de experiencia y ahora como ya me están llamando tanto, son 10 mil seguidores que estamos teniendo. Ahora sí es verdad que el niño que cura va a dar pelea a cualquier altar. Aquí tenemos fuerzas reales para bregar con su problema de corte, justicia, papeles. Ese hijo tuyo que está preso, tú puedes pedir una revisión de ese caso para que los espíritus te iluminen y los espíritus trabajen y se hagan la verdad reducir. Aquí del 1129 de Miro Abeno está su niño que cura de bonao y siempre estará y lo llevo a todos en su corazón. A jolá que Dios me dé vida para servirle a ustedes, porque esa es mi vida, servirle a ustedes. Señores, los quiero mucho.